Queremos que se dejen de morir mujeres por abortos clandestinos. Hace muchos años venimos luchando para que se trate este proyecto de ley que es un punto básico en la necesidad de las mujeres el día de hoy. Estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. No solamente queremos un debate. Nosotros lo que necesitamos es que se apruebe la ley. Vamos por diputados y luego vamos por el Senado porque este es el año que conquistamos el aborto legal, seguro y gratuito.